Y Carlos Bravo nos cuenta ahora una excursión realizada en los últimos días desde el núcleo grausino de Centenera hasta la Corona de Santa Liestra y la Ermita de Santiago, una salida realizada con el grupo Tardes al Sol, que nos permitirá hablar, como decimos, de este núcleo grausino de Centenera, además de ver algunas bonitas vistas de poblaciones como Santa Liestra. Les dejo pues con Carlos Bravo y esta excursión desde Centenera a la Corona de Santa Liestra. Sí, desde Centenera a la Corona de Santa Liestra. Además se pasa del municipio de Graus, porque Centenera pertenece al de Graus. Antiguamente pertenecía a la Puebla de Fantoba y la Puebla de Fantoba pertenece a Graus. Y la Corona de Santa Liestra, que pertenece a Santa Liestra y aquella es otro municipio. Esta es una excursión que hice esta semana pasada con el grupo Tardes al Sol. La hicimos el lunes por la tarde con 24 personas, también con mucha participación. Sí, estáis manteniendo el nivel de... Sí, ahora sí, quizás luego bajemos un poquito porque estos días también había más gente por las vacaciones de Semana Santa. Sí, pero sí, sí, va más gente por las tardes que la que hacemos por la mañana, también así entre semana, que también va gente. Pero la tarde de lunes parece extraño, pero hay muy alta participación. La semana anterior, que también la comentamos aquí, estuvimos 30 y esta semana 24. Esta excursión la habíamos hecho con este grupo y con el CER hace unos cuantos años, pero con este grupo siempre lo habíamos hecho en los dos últimos años desde Santa Liestra. Es más frecuente subir a la Corona de Santa Liestra. Se puede subir por pista o se puede subir por un PR que está muy borrado, el PR-49, que es el que utilizamos nosotros también esta semana para ir desde Centena, porque es el mismo. Por Santa Liestra es un poquitín más corto, algo más corto. Y si se coge el camino, el sendero, porque la mayoría de la gente, mucha gente sube por pista porque no conoce o conoce muy poco el sendero, es más bonito aún porque sube por bosque, es más cara norte. Pero justo cuando fuimos el año pasado ya comentamos, el año que viene lo haremos al revés, iremos desde Centenera. Y esta semana lo hicimos así. Nos fuimos con los coches hasta Centenera, que es una población a la que llega carretera. La carretera termina allí. Y bueno, aparcamos allí en Centenera. Centenera es una localidad que ahora mismo, siempre digo los habitantes, pues el año pasado tenía censados 15 habitantes. O sea que... Y conozco un poquito porque algunos de los habitantes he tenido buena relación de amistad con algunos de ellos y de estos habitantes actuales. Y también tuve... Hablé alguna vez con el último habitante o uno del... El último habitante del autóctono, que aunque vivía en Graus, se mantuvo empadronado allí, era Oscar Serena, que desgraciadamente murió hace... No hace mucho. ¿Es joven? Bastante joven, exacto. Sí, sí. Además, sus hijos, pues, son de la edad de los míos y yo, bueno, recuerdo a Malerdi y a clase a los dos. Pues... Oscar Serena era natural de allí. Una de las casas que la vendió a una amiga mía también, Katia, que es una mujer holandesa que vive allí. Su hija también le di clases a su hija. Pues él siempre se mantuvo empadronado allí, hasta el punto en que, al parecer, nunca ha estado deshabitado. Es decir, la gente se fue y hubo un momento en que no vivía nadie, pero oficialmente él seguía empadronado allí. Creo que tuvo algún conflicto incluso con el ayuntamiento de Graus, pero él se mantuvo hasta el momento en que ya llegaron unos galeses, también los conozco, que fueron los primeros que llegaron allí y ya se empadronaron allí, con lo cual, pues, oficialmente siempre ha habido alguien empadronado allí, aunque quedó despoblado, como todos estos lugares, pues no sé exactamente en qué momento determinado, los 70, los 80, que ya no quedaba gente, pero seguía una familia al menos empadronada allí. Llegamos por carretera, hay que subir, pues, la carretera de Benasque, las ventas desviarse hacia la Puebla Fantoba, se deja la Puebla Fantoba a la derecha y a la izquierda hay una carreterita antes de llegar a la Puebla Fantoba que termina ya en Centenera. Se pasa por un sitio también que a veces se le llama el Molino de la Puebla Fantoba y a veces el Molino de Centenera. Está entre ambos lugares. Es un molino que era molino harinero, parece que también hace interno, y también hacía luz, también se hacía luz, y de hecho, hubo un momento en que dejó de tener luz Centenera cuando dejó de funcionar este molino. No sé exactamente en qué año, pero este molino, ahí hay unos saltos y producía luz de la cual se alimentaba, digamos, Centenera. Después, yo creo que los actuales habitantes de Centenera utilizan placas solares, porque hubo un momento en que ese molino quedó ya medio en ruinas y luego otro amigo nuestro, que es fotógrafo de montaña y estuvo mucho con el CER, Javier Selva, que estuvo en la Antártida en una expedición como fotógrafo de la expedición. Javier Selva compró ese molino, lo ha restaurado muy bien y además él ha puesto en práctica y ha puesto unos cultivos de tomate rosa con enverraderos en esa zona, con lo que ahora ese molino es un edificio muy bonito, llama la atención. Un poquito más abajo hay unas pozas y unos saltos de agua estupendos, que yo creo que son de los que se utilizaban para fabricar, como se decía entonces, la luz. Ya digo, se le llama Molino de la Puebla de Fantoba o Molino de Centenera. En un momento se le llamaba Mar de la Puebla de Fantoba porque Centenera pertenecía a la Puebla de Fantoba. Luego, Centenera se fue poblando con esta transición, digamos, de la familia Serena o de Óscar, que se mantuvo ahí empadronado, se fue poblando de gentes llegadas, sobre todo del extranjero. Yo conozco unos galeses que además dedí clase a los hijos, Dominique es el padre, y que recuerdo que cuando les decíamos ingleses siempre matizaban, no, no, nosotros no somos ingleses, somos galeses, decía. Que es verdad, los galeses son unos, los ingleses son otros, además allí son del Reino Unido y británicos, pero Inglaterra, Gales y Escocia y Irlanda del Norte son los que componen el Reino Unido. Y luego pues hay una chica finlandesa, también Nina, me parece que es finlandesa o islandesa, varias personas también holandesas. No hace mucho había una familia catalana, estos ya españoles, al fondo, al final del pueblo, pero todos nuevos pobladores, pobladores de nuevo cuño, llegados en los últimos tiempos. Pero es un pueblo con vida. Es cierto que no hay mucha edificación, no hay apenas edificaciones nuevas, sino edificaciones, las casas antiguas, algunas arregladas, unas más, otras menos. Y hasta la población actual censada, que ya digo, son 15 habitantes. Lo primero que hicimos fue, una vez que dejamos los coches, darle la vuelta al pueblo. El pueblo es un pueblo muy bonito, Centenera, cuyo nombre probablemente venga de la producción de centeno, de cereal, aunque algunos lo pueden relacionar con una derivación del número 100, pero parece que lo más propio... Y hay varios pueblos en España con ese nombre, hay alguno más. Me parece que hay en Burgos otro Centenera y en la provincia de Huesca hay un Centenero, también por la zona de Huesca. El pueblo es un pueblo muy medieval, está muy apiñado y es un pueblo calle, es una única calle con un par de pasos cubiertos, con unos arcos muy bonitos. Nos recorrimos todo, de la calle hasta entrar por la parte de arriba y salir por la de abajo, donde hay una entrada en arco, que sería lo que se cerraría en su momento convirtiéndolo en un pueblo fortaleza. Es un pueblo claramente de estructura medieval y un pueblo calle. Curiosamente la iglesia está igual casi un kilómetro más abajo del pueblo. Está situada... La vimos a la vuelta. Paramos algunos... Cuando volvíamos, dejamos ahí el coche y vimos la iglesia que... Le pusieron un candado, pero está la puerta que se puede abrir y está ahí... El centro de coche está ahí un poquito bastante dejada. Es una iglesia del siglo XVI. Creo que está dedicada a la Asunción, que es cuando se celebraban las fiestas de centenera en el 15 de agosto. La iglesia tiene una torre así cuadrangular y la iglesia tiene un par de naves laterales y está en un estado de bastante abandono, la verdad. Luego también a las afueras del pueblo, bajando hacia el barranco de Comunet, por donde se puede llegar hasta Perarrúa. Lo habíamos hecho una vez, recuerdo, con Arabici en una excursión que se hizo hace unos años. Hay una pista que luego va haciendo zigzag por el barranco de Comunet, o Rialarez, que es como se le llama más en la zona de Perarrúa. Pues ahí abajo estaba la fuente de centenera. Uno de los problemas de centenera era, y creo que sigue siendo el agua. Yo las veces que subía antes, que iba mucho con la bici, pues recuerdo que iban a buscar los nuevos pobladores el agua esta fuente, que está un poquito más abajo. Una fuente que había una inscripción, que no sé si queda, que ponía bebe y vete. Y lo ponían las dos con b. Era como un juego de palabras, solo se cambia una consonante, ponía bebe y vete. Y el vete con b. Lo que sí que todo el mundo recuerda aquí en Grau, me imagino, la gente de cierta edad, yo recuerdo de niño, que se relacionó siempre centenera con la explotación del gas. El otro día se lo explicaba yo a los participantes en la excursión, que en centenera se descubrió gas. En los años 60, el año 67, es un lugar, de hecho está la balsa, pasamos muy cerquita, nosotros nos desviamos hacia la subida, hacia la corona de Santa Liestra, pero si se sigue por la pista principal, se llega a un sitio que se llama La Planera, creo que se llama La Planera, y allí hay una balsa donde hubo prospecciones de gas en los años 60. Pero curiosamente, lo que mucha gente no sabe, yo porque, mirando cosas de centenera, pues realmente es interesante como en ese año 67 se puso en el mapa, ya no solo de la provincia, casi de España, centenera. Yo aún recuerdo una anécdota, hace unos años fuimos a Segóbriga, con la tristemente fallecida, no hace mucho, Conchi, profesora de latín, y yo era tutor de segundo, y fuimos con los alumnos, y yo los llevaba casi todos los años un tiempo al Festival de Teatro Griego de Segóbriga, en Cuenca. Y recuerdo que llegamos ahí con el autobús a una esplanada, porque había gente en muchos institutos, y había un conductor de autobús ahí, al lado de donde estábamos nosotros, y bueno, nos oyó hablar, tal, y le decía a los chicos, ¿dónde sois? A los chicos le dice, de Graus, y el hombre dijo, se puso ahora con nosotros, y nos dijo, va, yo he estado mucho en Graus, yo conozco Graus, y a mí me sorprendió, y uno de Cuenca aquí, que además me parecía que venían de Valencia, y digo, y como es que, dice, dice, sí, porque yo estuve con los petroleros en Centenera, le decía, y conocía a Graus, conocía a la Puebla Fantoba, y lo que más recordaba era Centenera, o sea, que estuvo en esos años de conductor de algún camión, o trabajando con los petroleros en esos años 60. Lo que no se conoce mucho, que es una historia muy curiosa, porque esto lo explica Alfonso Zapater, que era corresponsal, bueno, lo mandó el heraldo a hacer varias crónicas aquí a Graus, que le costó llegar, decía, porque vino de Valencia, que claro, no estaba todavía la carretera del Congosto, y llegó hasta allí, y entonces recupera él algunas historias anteriores que son muy interesantes. El descubridor, hay un artículo que él escribió de esta serie que hizo en el heraldo en aquel momento, que lo titula El pastor que descubrió el gas, o algo así, porque, según dice, fue un pastor de la propia Centenera, o de la zona, que en el año 1930, ya nos remontamos atrás, al encenderse un cigarrillo, tiró la cerilla a un chaco, y para su sorpresa se incendió el chaco, y entonces él dijo, aquí algo pasa, ¿no? Y se ve que le comentó esto, por lo que cuenta en ese artículo, esto se lo comentó a alguien de Barbastro, no da más datos, que le llamaban el americano, y a través de esta persona, este pastor, pues algún día bajaría Barbastro, y le llegó la noticia a este americano, que a su vez, pues, esta noticia llegó a alguien relacionado con la empresa petrolera española, o de hidrocarburos, y un tal, que no especifica si era ingeniero o no, pero da la sensación de que sí, además me acuerdo del nombre porque era curioso, Eleuterio Palacios, que yo creo que era ingeniero, este Eleuterio Palacios llegó a sus oídos, esta noticia, por este proceso que más o menos es como he contado, y se desplazó aquí, estuvieron haciendo ya prospecciones en los años 40, y él encontró ya, estuvo en el, y había estado antes, porque lo dice, que en el año 32 estuvo un geólogo ruso, fíjate, ya en centenera, le había llegado ya la noticia, y en los años... ¿La cerilla dio tanto? La cerilla del pastor, según explica, eh, sí, sí. Igual había alguna historia más. Solamente explica eso, eh, que dice que este pastor, pues, se quedó sorprendido porque él tiró la cerilla justamente para que se apagara en el charco y se prendió. Y a través de eso, pues, bueno, fue llegando la noticia y en el año 44, creo que es, este Eleuterio Palacios hizo una prospección, hicieron una prospección, eh, pues, sería en cierta manera modesta, tampoco lo explica con detalle, y dice que era un gas muy puro, me parece que habla del ochenta y tantos por ciento de pureza, que era muy puro, y ya, eh, pues, luego cuando en los años 60 se buscó petróleo por buena parte de España, los famosos petroleros, aquí en Graus mucha gente trabajó con los petroleros, yo de eso me acuerdo de crío, que pasaban unos camiones verdes, y recorrieron buena parte de España, es un momento en el que se busca petróleo, se encontró gas en Sabiñánigo, y aquí en Centenera, también se encontró gas, y de hecho, dice Alfonso Zapater, cuando llega aquí, que le decían, el que llegó a Graus y estuvo hablando con corrillos que había en el monumento a costa, y todos le decían, hablaban de eso, y decían que habían visto una llamarada desde allí, y decía, desde el monumento a costa no se pudo ver, y decir, luego ya me lo explicaron mejor, y se ve que lo vieron desde el sagrado corazón, que se veía una llamarada que hizo, que luego, según dicen, fue una quema controlada, o que se les escapó, pero hubo una llamarada que se vio al parecer desde Graus, el año 67, creo que fue el año 67, que se hicieron estas, se descubrió, pero luego ya se frenó, y no se consideró de suficiente importancia, y bueno, no hace muchos años, hace un par de años o tres, que se volvió a, y se ha vuelto a poner un poquito en las noticias al menos, y ahora con la escasez o la crisis, posibles crisis, puede volver a salir, sí, que se pidió para volver a hacer prospecciones, que el fracking está prohibido, en principio, en España, pero había alguna importante empresa, había solicitado hacer prospecciones nuevamente en esta zona de Centenera, y en otras de la provincia, como la zona de Monzón, me parece, también. En la empresa esta de los años 60, hablaba Alfonso Zapater de mucha presencia de franceses, que tenía capital también francés, y había algunos geólogos franceses también, y él estuvo hablando con los que trabajaban allí, que le decían que sí lo que habían encontrado en la butano, pero se encontró con bastante secretismo, porque le decían que les habían dicho a los trabajadores, incluso a los ingenieros, que no se diera difusión a la noticia, ¿no? Estamos hablando del año 67. Bueno, pues esa es una historia interesante, me pareció interesante. Aún no hemos empezado a andar, pero ahora ya vamos a empezar a andar. Después de darle la vuelta a Centenera, no nos encontramos a nadie, en el pueblo coches había, pero no encontramos a ninguno de los nuevos pobladores, la primera vez que no encontramos a nadie. Luego a la vuelta encontramos un perro, que nos afalagó mucho, pero no ha aparecido el dueño. Ah, sí, al principio sí que había alguien por allí, con un par de cabras, ahora que recuerdo, que había un par de cabras ahí en un pradete, al lado del pueblo. Bueno, pues ya lo que hicimos fue coger el PRU49, que está muy mal marcado, porque está despintado. Yo, como ya habéis estado más veces y tenía el track, pues bueno, me acordaba más o menos bien. Se va en dirección justo al pozo este, que le llamaban el Pozo Carlota, además. Lo bautizaron a este pozo de Santa Alistra. Pues me parece que en la segunda pista, a la izquierda, se deja la pista principal, que va hacia esa balsa donde estaba el pozo, y se coge una a la izquierda, que sube una subida bastante pronunciada, hasta llegar a un punto en el que hay que salir de la pista. Hay otra pista desde allí que baja hacia Perarrúa. Esta la hicimos con el CER hace unos cuantos años. Yo hice un artículo sobre esa ruta, que la hicimos circular desde Perarrúa. Y allí hay que coger un desvío a la derecha. O sea, eso es lo que está un poco más complicado, porque ahora hay unos hitos, las marcas de pintura han desaparecido casi todas, y desde allí hasta Castelblanc, que es una casa en la que hicimos una parada, el camino está bastante mal. Es un senderete, y está lleno de aliagas, se sigue, se sigue más o menos bien, pero no recomiendo ir con pantalón corto, y hay que ir con bastante atención. Las vistas son estupendas. Hay una vista magnífica de la Puebla de Fantoba, Centenera abajo, la Puebla de Fantoba, se ve también muy bien Yardos, se ve también Torrulla de Aragón, se ve a Venozas, el castillo de Fantoba, hay una barranquera abajo muy maja, y por este sendero, salimos un momentito de él a la derecha, y llegamos a la Casa Castelblanc. La Casa Castelblanc, que sigue perteneciendo a Centenera, y por lo tanto al municipio de Graus. Teníamos ahí la duda, porque está muy cerca de la corona, pero todavía es de Centenera. Castelblanc es una casa que, yo la primera vez que estuve allí, que fue con el CER, y en el artículo lo comenté, que hice justo en esa primera excursión, aquel día entramos a una de las bodegas, con un par de amigos, un amigo Chusé y Santi Valdeo, si no recuerdo mal, con mucha dificultad ya, porque estaba ya bastante complicado acceder, estoy hablando del año 2000 poco. La Casa Castelblanc era una casa fuerte, una casa torreada, una torre cuadrangular, y una casa con bastantes dependencias. La torre era independiente de la casa, se accedía a la torre desde el primer piso de la casa, porque el primer piso, la planta baja de la torre, era como un lagar o un aljibe, y desde el primer piso de la casa, se accedía a la torre. Este artículo fue el que leyó mi amigo Rubén Oliver, que tiene una página que se llama Habitantes de la Nada, además, pues eso, dijo que a través de eso había conocido, había descubierto esta casa, y él fue, y él, estos sitios le encantan, y entró, hizo fotos de todo, hay un reportaje estupendo, de Castelblanc, hecho por él, en esta página, Habitantes de la Nada. Él entró, nosotros en la primera vez también entramos, pero como no tenía cámara digital, creo que hice fotos en papel, pero como estaba muy oscuro, yo creo que de la bodega no me salieron, pero él hace un reportaje bastante completo, entró en la bodega, y bueno, hay unos cubos ahí grandes, unos toneles enormes, y entró hasta arriba, en la casa lo que pudo, hay una cortejadera, uno de estos asientos que da una ventana, alguien iría a cortejar allí a alguna de las mujeres, a lo mejor de la casa en su momento, porque habría, claro, más población de la que ha quedado después en estos años, que está aquello todo muy vacío. Y la torre es muy rústica, tiene algunas pilleras, sería torre defensiva primero, y el caserón, pues es importante. Si creo que desciende de ahí, seguro, desciende de allí, una de las mujeres, la abuela de los barrabés, que vivían en el mesón de Sianz, y alguno de la rama vive en Graus, David Barrabés, que fue, iba con nosotros con el Cervastante, pues creo que era su abuela, me parece, la que descendía de esta casa Castelblanc. A mí me dio la burga, entre comillas, un tiempo un señor, a través de este artículo que publiqué, que lo vio en mi blog, que se apellidaba Castelblanc, y bueno, al final le tuve que decir, que no lo tengo yo al lado de casa, porque estaba interesadísimo, en esa casa Castelblanc, porque él se apellidaba Castelblanc, y estaba recopilando datos, de todos los lugares, que se llaman Castelblanc, que era un señor valenciano, y me mandó muchos correos, porque a través del blog, entró en contacto conmigo, y bueno, yo le di los detalles, de lo que conocía, pero luego me decía, ¿cuántos metros cuadrados tiene la casa? Y digo, pues no he podido llevar ahí con el metro, digo, si ya no hay quien entre ahí, esta semana pasada, por ejemplo, ya fue imposible, cada vez que voy es más difícil, y cada vez se ha caído más, ya fue, ya es casi difícil acercarte a la casa, un poco, y ahí al lado, hay unos restos de un edificio, que a mí me parecía que era una ermita, se ve ahí como, pero no está catalogada, no me atrevo a decir si lo es, pero parece que pudiera haber allí como una hornacina, con un santo, está también emboscado todo aquello, bueno, pues hasta allí llegamos con cierta dificultad, a la vuelta ya no entramos, y ya bordeando unos campos de cultivo, salimos a la pista, por donde sube el PR, que allí se vuelve a convertir en pista, hay algún atajo, se puede atajar la pista en algún punto, con algún pino cruzado, y ya desde allí, siguiendo la pista, llegamos a la corona, la corona de Santa Liestra, que también, pues es un, es un despoblado, claro, es un despoblado de, aquí había cuatro casas, hay una casa que siempre entramos, que también desciende de Graus, lo digo con todo, siempre lo dejamos todos perfectamente, pero que igual no es muy bueno, porque es una casa que se puede ver un poco, y con el tiempo se caerá, que es la casa Paul, que también venía con nosotros una chica de Graus, Tamara Naval, que estaba estos días aquí, y bueno, resultó que era de su familia, descendía, alguno de los pesquer, procedía de esta casa, de la casa Paul, en la corona había cuatro casas, la casa Paul, la casa Costa, que está allí cerca, la casa Soltero, y la casa Ramonchuan, eran las cuatro casas, también está bastante, con bastante, bastante vegetación, hasta la casa Paul se llega, buscando la entrada, al lado de la casa Paul, abajo había un pozo, que está tapado con una losa, pero, ya me metí allí, se ve claramente que es un pozo grande, y bueno, pues, estas casas que te permiten ver un poco la vida, como era, tenían todavía la cocina con los dos bancos, el baril, la recocina detrás, el comedor donde quedaba el hueco, donde había estado el reloj de pared, que probablemente traerían de luchón, que era lo habitual, y ahí estuvimos un poco, curiosamente la corona, que ya digo, quedó despoblada en los años 70, otro aspecto interesante de la corona, es que es una zona, en la que hay bastantes, cerezos, las cerezas de Santa Liestra, son famosas, ya estamos en el municipio de Santa Liestra, aunque Castelblanc, todavía es municipio de Graus, y está más cerca, está prácticamente más cerca de la corona, que de Centenera, pero todavía pertenece a Centenera, por lo tanto, antiguamente a la Puebla Fantova, y ahora a Graus. Ahí quedan algunos cerezos, de estos bordes, que ya creo que no hacen cerezas, pero bajando de la corona a Santa Liestra, hay alguna plantación de cerezas, que es uno de los productos, más cotizados de Santa Liestra. Lo curioso de la corona, es que estas casas, con algunos anexos, hay una borda, con una estructura así, triangular muy grande, no tienen iglesia, ni ninguna capilla, porque la iglesia de la corona, la ermita de la corona, es la ermita de Santiago, que está a más de un kilómetro, sobre un kilómetro, por lo menos, más allá del pueblo, y se asoma, en una caída vertical tremenda, se asoma, justo encima de Santa Liestra, justo encima del pueblo, cuando sube uno hacia Avenasque, pues a la derecha, que todavía se ven, los pilares de la espadaña. Es una ermita curiosa, bueno, es una ermita así, de estilo popular, que será del siglo XVI, probablemente, tiene la puerta, hacia el este, probablemente, parece ser, que podría, tener, origen románico, pero, se le cambiaría la puerta, del lugar, donde estaba el ábside, se hizo la puerta, donde pudiera estar el ábside, se hizo la puerta, y si la puerta, estaba en la cara occidental, era un verdadero peligro, porque, saliendo por allí, si dabas, alías muy deprisa, a ver la iglesia, te tirabas abajo, prácticamente, hay un mirador ahí, estupendo, nos hicimos ahí unas fotos, se ve Santa Liestra, completo abajo, precioso, ahora con un verde, muy nítido, ya con estas últimas lluvias, pues un verde ya más intenso, ahí nos hicimos alguna foto de grupo, nos hicimos varias fotos de grupo, ahí en esta zona, y sobre todo la más bonita, yo creo que es la que quedó allí, justo en el acantilado, aunque tapamos la parte de abajo, estaba el Pirineo un poquito tapado, pero si no se ve, bueno, enfrente se ve toda la zona de Caballera, que también pertenece a Santa Liestra, y, bueno, la corona, claro, estuvo poblada, yo creo que hasta los años 70, como he dicho, sí, sí, llegó a tener unos cuantos habitantes, creo que, ahí en algún censo, me parece que había treinta y tantos habitantes, que a razón de cuatro casas, pues eran unos cuantos por casa, pero entonces había mucha gente en las casas, ¿no? Sí, después ya ves, ahora no queda absolutamente nadie, ya llegamos hasta allí, y retrocedimos, ya hicimos la vuelta, por el mismo camino que habíamos ido, porque para hacerla circular, ahí ya no sé, es un poco más complicado, se puede hacer, pero haciendo más tramo de pista, o lo interesante es, si tienes coches que te recojan abajo, bajas a Santa Liestra y hacer la travesía, a la bajada, obviamente ya no entramos en la Casa Cácter Blanc, con lo cual fue más rápido, y bueno, pues nos salió una excursión de unos 11 kilómetros, prácticamente 11 kilómetros, con unos 300, algo más de 300 metros de desnivel acumulado, y estuvimos, pues algo más de 3 horas y media, casi 4 horas con las paradas, porque paramos bastante, en Castel Blanc menos, porque no se puede entrar, y solamente lo ves, y cada vez menos, pero si paramos un buen rato, allí en, la casa está, Paul, tiene un banco ahí delante, y como viene un solecito ahí muy bueno, se está muy bien ahí, es un sitio agradable, ahí merendamos, y luego obviamente en la ermita, donde también hay un sitio donde puedes firmar, hay unas hojas ahí para firmar, y para indicar que has estado allí, y 3 horas 40 minutos, creo que fue lo que nos costó, pues eso es todo, es una excursión, bastante llevadera, pero no del todo fácil, porque hay que estar muy atento a las marcas, y si no te lo sabes, la verdad es que el sendero, no es fácil, el sendero cuando te sales de la pista, hay que estar muy atento, yo las primeras veces nos costó bastante, y me acuerdo que una vez nos liamos por ahí, por medio del bosque, y además, como pasa muy poca gente, se va cerrando, se va cerrando, y ya digo, por ejemplo, un pantalón corto no es nada recomendable, pues eso es, lo que quería explicar hoy, creo que ya ha quedado explicada la excursión, y hemos recordado, importante sobre Centenera, sí, hemos recordado ahí Centenera, y la época de los petroleros, yo creo que es una historia interesante, esta, que mucha gente de grau recuerda, claro, yo lo recuerdo de niño, yo me acuerdo una vez, y con esto ya termino una anécdota, que bueno, vaya lo que supuso, en mi pueblo en Torres, recuerdo que un día, estábamos esperando, ya termino con esta anécdota, pero tuvimos al pueblo en Vilo, pues tendríamos, mira, hago cálculos yo, pues yo tendría ocho años, o cuando está época nueve, estábamos esperando para entrar en la escuela por la tarde, que la escuela estaba arriba donde estaba la carretera, y pasaron los camiones de los petroleros, como un convoy de camiones verdes, y nosotros, y va muy despacio, y nosotros nos fuimos andando, y casi corriendo detrás de los camiones, con lo cual nos olvidamos de que teníamos que ir a la escuela, y a la vuelta, como en donde las cosas eran muy distintas a la hora de ahora, pues nos entró ahí unas cosas, no sé, como entre miedo y tal, a que se enteraran, y nos escondimos en un gallinero ahí de la casa Andrés, que estaba cerca de la escuela, porque ya nos atribuimos a entrar en la escuela, y llegó la noche, llegó la tarde-noche, y bueno, salieron de la escuela, nosotros seguíamos ahí escondidos en el, cuando, ya por la tarde, bueno, no recuerdo exactamente qué horario era, pero ya tarde, yo creo que cuando nosotros volvimos, ya habían salido de la escuela, y ahí nos escondimos, cosas de críos, claro, y bueno, un revuelo en el pueblo, porque nadie sabía dónde estábamos, habíamos faltado unos cuantos niños a la escuela, y nadie sabía, nadie sabía dónde estábamos, nadie, y bueno, en casa nos cayó un buen rapapolvo, y al día siguiente en la escuela, más que rapapolvo, nos tuvieron de rodillas, no sé cuántas horas, que has tirado, sí, sí, y todo por el convoy, todo por el convoy, sí, porque nos llamó la atención, pues si casi no pasaban coches por la carretera, ya, yo nos quedamos ahí, con los camiones aquellos verdes y tal, y nos fuimos detrás, todo el rato que pudimos, luego ya los perdimos de vista, y luego ya los que nos perdimos la escuela fuimos nosotros, sí, que decían, además hay una expresión, estorzagal, sanfei, la fineta, nos decían, entonces, no ir a la escuela, no era, se iba siempre, y si no ibas, pues claro, quedaba constancia inmediatamente, pero como nadie sabía dónde estábamos, pues el revuelo y el, y la tensión, yo recuerdo que en mi casa, mis padres estaban preocupadísimos, como los de los seis o siete críos que nos habíamos, habíamos desaparecido, no encontramos petróleo, y casi nos perdimos, es normal, sí, venga pues Carlos, muchas gracias, nada a ti,